762 familias son las beneficiadas en el municipio de Huachené con la dotación de tuberías, accesorios, equipos y aparatos hidráulicos que ayudarán con el suministro de agua potable y la higiene en los hogares. La iniciativa hace parte de uno de los seis proyectos que tiene el Ministerio de Vivienda priorizados junto con el Fondo Financiero de Proyectos y una entidad sin ánimo de lucro que fortalecerá el programa. Lo que buscamos con la iniciativa es dar una cobertura y de acceso al agua potable y al saneamiento básico de las comunidades que hacen parte del municipio. Es una intervención en zona urbana del municipio de Huachené que consiste en hacer la instalación de lo que se conoce como las conexiones intradomiciliarias. El mejoramiento brindará una mejor calidad de vida a la población de Huachené transformando viviendas con la construcción de baños, lavaplatos, lavamanos y lavaderos. Los municipios del norte, Villarrica, Puerto Pejada, Huachené, al igual que Padilla, hemos adelantado un proceso gracias al apoyo del gobierno nacional en el sentido de poder traer agua potable a nuestras comunidades. El 35% de la población del municipio tendrá acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado en los barrios de Las Palmas y Jorge Eliezer Gaitán. Se debe continuar con este proyecto porque es un proyecto de mucha importancia que lo necesitan los habitantes de la población de Huachené. Nos da mucho gusto tenerlos aquí hoy reunidos para saber de que sí el proyecto se va a realizar. Las obras se inician a finales de marzo y se espera que en agosto se vean los cambios y adecuaciones en las viviendas. Desde Huachené, Cauca, este es un informe de Mayra Chamorro para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. Gracias. 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 Gracias.